¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Moro y esto es Sammy Moro. Y hoy estoy aquí en un nuevo video de Clash Royale, en el que voy a jugar con mi papá en unas retas. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Asa, ok. Y bueno, vamos a estar jugando y la idea de esto es que vamos a hacer una pequeña apuesta, ok. Ya que Moro es Arena 10, y yo soy Arena 4 y estoy entre los límites porque estoy bajando a la 3, subo a la 4, o sea que soy bien noob, ok. Entonces la idea es que yo le gane a Moro y si Moro me gana, ok, pues yo le voy a dar Robux a Moro, eso es lo que apostamos, va a ser Robux, ok. Vamos a comenzar con una batalla normal, sin ventajas, Moro va a jugar con sus dos torres y yo también con mis dos torres, entonces pues vamos a comenzar a ver qué tal nos va. Y aquí está mi mazo de legendarias chicos, o sea miren, todo de legendarias, hermoso. Vamos a ver si puedo yo con mi mazo barato, un mazo que encontré ahí en este internet. Y bueno, otra cosa, no olviden darle like a este video si quieren ver más batallas de Clash Royale entre nosotros. Y también si les gustaría que hiciéramos un directo, ok, pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. Vamos a esperar a que le cargue a Asa porque está un poco lag. Ay, bueno, vamos a poner nuestros emojis ahí todos. Ok, pues vamos a empezar esta batalla, yo tengo un mazo bien barato. Buena partida. Ah, chico hipócrita. Ay, chico hipócrita. Oh, no, es un bombardero, no, no, es el dios, ok, no. Es el bombardero troll chicos, nada, no es cierto. Ay, empezaste. Y bueno, pues ahí vamos. Y pum. Ay, estas cartas de este loco. No, oh. Sí, no, yo no tengo mucho que hacer chicos porque en serio tengo un mazo bien barato, eh. Tengo un mazo especial nada más para... Ah, ese megacaballero me va. Entonces para que vean chicos, esa es la idea, o sea, no tengo... Pero también me bajaste un buen con ese globo, no tenía nada para el aire. Sí, pero este gordo ya me hizo un buen de daño aquí. No. Ah, ese es bueno, esta, esta pro. Ah, qué pro este gordo. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Híjole, tiene pura carta épica. No, deja de difrar a la torre, mosquetera. No, bombardero, despídete del mundo. Adiós. Híjole, no aguanté mucho. Listo. Aguantaste mucho, eh, con ese globito bombástico. Sí, fue bueno, pero bueno, ya ni modo. Bueno, aún así bien jugados. Gracias. ¡Ay, no! Bien, ahí van los esqueletos dando pelea todavía. No nos queremos ir limpios, queremos tirar por lo menos una torrecita. Sí, me dejó a mi 570 ese globo. Vamos, 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 dragón. No nos decepcione. Dragón infernal, su hermanito. No, 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 no. ¡Mátelo! ¡Ay, no! ¡Mega caballero! ¿A qué le puedo hacer esa cosa? No juegues. ¡No! Bueno, para que se alejara un poquito. No, ya esta es una mega masacre. ¡Mega masacre con el... ¡Ay, no! ¡No! 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 Tienen buen de casas. Todos los esqueletos. Todos los esqueletos, quítense. Vamos por la del honor. Vamos por la del honor. ¡No! 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 ¡La del honor, príncipe! No, ya no. ¡Acasas, va! No, adiós, globito. Sí, se lo alenta. Híjoles, no. La verdad va a estar... Por eso, chicos, es que le estoy pidiendo una carta de ventaja. Porque él quería que fuera normal. Sí, o sea... ¿Qué pasó, papá? Y... ¡Pum! No, me está dando una santa... ¡Mega, caballero, está bien, no! ¡Ay! Luego, hay dos arqueros y creo... ¿Tanto alitzir? ¡Oh! Ahí está la muestra. Bien jugado, Asa. Entonces, por eso es que estamos haciéndolo así. Y ahorita, Moro, en la siguiente ronda, me va a dar una carta de... Una torre de ventaja. Entonces, se va a dejar destruir una torre. Ya tengo miedo. Primero, me dejas atacar tu torre. Bueno, vale. Ataco una torre. Voy a atacar una torre y lo voy a hacer con... Ok, atácame, Asa. Ok, vamos a esperar. Estoy ciego. Ares. ¡Ah! Ahí voy. Si aún así no creo ni siquiera con esta. Ataca, Asa. Vamos, 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 vamos. ¡Adiós, señor, la torre! Ya, prepárate para él. Ya. Ya. Atacar. Ahora sí, comienza la batalla. Una torre de ventaja. Y, chicos, tengo una torre de ventaja. Pero, Moro, recuerden que es arena 10 y yo soy una arenitas 3. Básicamente soy arena 10. No, no ataques, Bon... A ver, vete, vete, vete. No, fuera leñador, basura. No, y ahí vienen esos malditos. Ataca a la bruja. ¡Oh, rayos! Lo hice muy lento. Bien, 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 bien. ¡Uy, casi! Dispara el dragón. No, me está dando en todo. ¡Ay! ¿Ese bombardero qué? Esa fue buena. ¿Este qué? ¿Este feo? ¡Buf! Maten a ese feo. ¡Arquero! ¡No! ¡Outa! No, chicos. Esto va a ser muy difícil. Esto va a ser muy difícil. ¡Oh, oh! Entonces, si Moro gana una batalla, gana 100 robos. Vamos a ver. ¡Ataca al leñador! Chicos, soy muy noob. ¡Oh, oh, oh! ¡Leñador! ¡Oh, maldito el leñador! ¡Ay, casi! ¿Eso qué? ¿A cinco de vida? Esa es exageración. ¡Venga, caballero! ¡Exige respeto! ¡Pum! Vamos, bombardero troll. ¡Ayuda! ¡Ayuda, bombardero troll! ¡No! Cuidado, asa del otro lado. Ya vi, cara. Ya, ya estuvo. Ya bailó. No, ya, ya. Ya estoy muerto. Ya estoy muerto. Bombardero, amigo. Amigo trollero. Bien, que eso fue heroico, bombardero. ¡Ahí viene! ¡Ah, no! Este... Híjole, estás bien loco. ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, ahí viene ese globo. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Se me fue este rey barato! ¡Vamos, rey! ¡Ataca! ¡No! ¡Paga! ¡Híjole! 100 Robux. Entonces Moro gana 100 Robux. Pero vamos a hacer otra. Ahora, me das dos torres de ventaja. Y te ganas 200 Robux. ¡Ah! ¡Estos son rojos! Pero si pierdes, te quito los 100 que habías ganado. Ok, ok. Ok. Y ya no ganaste nada. ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué difícil! ¡Ponste! Si gana esta... Ok, gana 200 más y ya serían 300 Robux. ¡Ah! ¡Ah! Ahora les voy a mandar al príncipe. Nada más prepárate para matar al príncipe. Ok, ok. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, ahí va el príncipe. Ya está, viejo. Ya está. Ahora sí empieza. Empieza. ¡Adivina quién cae del cielo! ¿Quién es ese viejo barato? ¡No, dragón! No tengo nada para el aire en este momento. No, ¿cómo mataron bien rápido a Yemi? ¡Vamos, vamos, dele! ¡Ahí se bombardeó! ¡Ah, bombardeó otro! ¡No! ¡Muy aplastado por las pompis del megacaballero! Hicieron popó al pobrecito. ¡No, quítate el ojón! ¡Vin, dragón, vin! ¡Te odio! ¡No! ¡Ah, me apareció aquí una del WhatsApp! ¡Basura! ¡No! ¡Ay, fiuf! Eso estuvo cerca. Gracias. Así es, compañero. ¡No! Tienes para todo, condenado. Adiós, señor dragón. No, creo que no puedo ganar, ¿eh? Es que te tengo que quitar dos. Ay, pero es que las mías no aguantan mucho. Ve, ese rey ya me está matando. Y aquí... ¡Ah, no! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Buena! ¡Oh! ¡Gin, ya me destruiste las dos torres! Muy grosso, asqueroso. ¡Vamos! ¡No! ¡Globo, globo! ¡Te odio! ¡Odio al globo! O sea, aunque esté en nivel 1, es bien poderoso el globo. ¡Quítese! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Esto es de locos! ¡No! Ahí viene ya todo tu ejército. Ya bailó esto. Ya bailó. ¡Maten a ese rey! ¡Pero de aquí! ¡No me vas a ir a basilar! ¡No ataques a mi arquero! ¡Ah, no! ¡No, ya! ¡Muerto! ¡Adiós! ¡Muerto! ¡200 robots! ¡Sí, hijo! Ni con dos torres puede. ¡Bien jugado! ¡Buena partida! ¡No tiene un mensaje que diga! ¡Y gracias por los robots! ¡Uno que diga te odio! ¡Y así termina el reto, chicos! De tratar de ganar el amor. Y bueno, se ganó 300 robots en esta. Y díganos qué otro reto quieren que hagamos. Ok, entre él y yo. Ok, qué otra batalla. Ya hubo dos torres. ¿Qué otros videos de Claro ya quieren, chicos? Que ya quiero subir más y más y más. Siempre, pero nunca lo sube. Pero bueno, chicos. Mi nombre es Eduardo. Mi nombre es Moro. Y esto fue Sabi Moro. Así es, chicos. Nos vemos en otro próximo video. ¡Chao! Bye, bye. 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 Bye.